Y el día de ayer comenzó en Tewix la edición número 5 de la feria del queso, pan y rompope. No hay mucho pan, pero bueno, así se llama la feria. Aquí está la entrada, mire, muy vistosa, con esa gran cantidad de sombrillas que colocaron. ¿Dónde hemos visto esto también? En otros lugares, ¿verdad? En otras ciudades. Y bueno, aquí se les ocurrió, así le dan la bienvenida a la calle que da a la Plaza Cívica, en donde arrancó ya la quinta edición de la feria del queso, pan y rompope. Participan más de 100 expositores. Concluirá este domingo 18 de agosto. Autoridades municipales informaron que este tipo de actividades ayudan a reactivar la economía de Jojutla. Añadieron que esta feria impactará positivamente en el tema turístico y económico. No solamente para Jojutla, sino también para que los visitantes puedan adquirir productos de calidad. Ahí está, mire, ahí está la feria. Este es el pasillo principal. Se sube usted a la Plaza Cívica. Por la tarde habrá actividad, habrá actividad cultural para que usted ahí se entretenga, se divierta. Hoy es viernes. Nos dicen que la cartelera está en la página justamente de la feria del queso. Ahí podrá usted saber qué número se presenta hoy, mañana y pasado, que es el último día.